The other kids with the pumped up kids, he's better, I'm better up, faster than my fucking The other kids with the pumped up kids, he's better, I'm better A ver que me tira el son, a ver que me tira el son ¡Mano arriba, chao! En 3, 2, 1 ¡Tienes! Sobrecito LMKS para mí que quiere salir para afuera Pero sigue encerrado en el ropero Porque nunca fue rapero, porque no quedo primero Mamá huevo, yo te pego cuando quiero, como quiero, porque yo mejor te quiero Este es un rapero que no es bueno, hijo de puta, mira como si quiero Yo ni entreno, dice que ya no tengo los 21 gramos porque lo tenía Pero yo me lo fumo entero, hijo de puta, mira como no me entero Este estilo no me entero, este es un rapero para mí que no es rapero Dice cosas malas que ni siquiera me entero Hijo de mi puta, se me va pa'l agujero Hago satara a la gente, guacho, porque quiero Saco a todo el mundo, conoce al guacho del cero Estos chicos puta, se le están hablando mierda Pero en mi casa, yo tengo la del primero Tengo una medalla El maquito se está hablando de la pantalla El maquito está mirando toda la batalla El maquito está apuntando pero siempre falla El maquito está haciendo cosas que son demasiado malas Porque no le dan las agallas El maquito tiene al hermanito atrás Para cuando se nos quede tirar la toalla Pobrecito, vos hablaste de los hermanos Mancilla Ya me hablé de eso, pero igual te pongo el peso Porque yo tengo un progreso en el barrio y en la villa Que hay demasiado flow, papá, mía, vos te pones de rodilla Ya lo pito, lo tiro a la parrilla A este chanchito le saco la costilla Oh, hey, sigo, sigo Esto se llama fluir, no solo rap es rápido Hacer algo mágico, sabes algo táctico Tómalo como un trabajo práctico Hacerlo con el rock no es didáctico Papi, esto te parece práctico Yo ni practico, pero practico Tu rap es de plástico El mío de metal, el heavy metal Debil mental Tus rimas me suenan demasiado mal Cúbrame que ese se fue para el hospital Tiempo Tiempo Mano arriba Te pido por favor Todo con la mano arriba Todo con la mano arriba Tiempo Tiempo Este gato es un deficiente y no suena en los puentes Sabes bien que cuando yo rapeo me vuelvo un demente Quieres no ver cómo lo hago yo, pero no puedo hacerlo Porque sabes que con rimas yo caliento el ambiente Este es como un tonto, habla de mi hermano todo el tiempo Pero mi hermano no está presente No me hable de la familia, que tu papá está ahí atrás Cuidándote le vas a mentir a toda la gente Y eso es un mentiroso, pero no me gritan porque yo no salí primero Pero yo me cago porque sigo jugando en el mismo lugar donde empecé O sea, en el potrero Y vos te pensás que a mí me va a cambiar una medalla de primer lugar, compañero Nunca gané nada en mi vida y sigo contándote los 10 mejores porque yo soy más rapero Boludo, no me critiqués por lo que ganás A mí critícame por lo que rapeás No me digas que sos el mejor solo porque con una medalla lo reparás Si esa medalla yo no la necesito, ¿me escuchás? Hacela un bollito y metétela dentro de los gentes, así no la mostras más Ay, en la Red Bull él se va para España, bueno Yo me fui a España hace dos meses, pelotudo yo llegué primero Vos querés ir a representar, no sea verdadero Vos fuiste desde antes, entonces ¿por qué nunca te vemos? Ey, qué fácil que se habla, qué fácil criticar Te quería dar la mano Yo te la repongo porque tengo respeto y sabés muy bien que yo puedo representar a todos mis hermanos Y vos lo sabés, esta es una enseñanza que te quede de coro Tenés una medalla, bueno Gil, no me importa, acordate que no todo lo que brilla es oro Ay, un bollito Vos que tenés, no, 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 me escuchás, vos que querés, vos que, que me vas a contar, no sabés Yo tengo flow y tengo nipel Ay Vos lo único que tenés es una cara fachera y dos millones de seguidores Pero si vas a cualquier lugar del barrio vas a encontrar raperos que rapean de verdad y son mejores TIEMPO